Hola amigos, nos encontramos dentro de la Unboxing Toy Convention, yo soy Ricardo, aquí está Ale. Yo soy Ale, hola. Y venimos a hacer una visita interesante a una tienda que se llama Danger Comics. Oh, sí. Y entonces, pues vénganse, vamos a ver qué es lo que tienen, porque bueno, de entrada lo primero que está llamando la atención es la cantidad de llaveros. Es que están bien padres y son de muchos personajes de varios animes, por ejemplo, está One Piece, que son los que están aquí. Este es de Attack on Titan, aquí está Levi con su cosito este para limpiar, se ve hermoso. One Piece, ese no me lo sé. Yurion Ice, Yurion Ice, están bien bonitos, yo quiero uno de Yurion. Aquí sigue Yurion Ice, este es Sword Art Online, Sword Art Online. Ranma, Ranma, Ranma Niña. Ranma Niña. Inuyasha, ay, 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 Inuyasha. Ajá. Digimon. Digimon. Pero... Ah, no, espera. Dragon Ball. ¿Es de Dragon Ball? Sí, yo dije Dragon Ball, sí, sí es Dragon Ball. Mickey Mouse. Este está muy chido. Está padre, sí. Uy, este es muy chido. A lo mejor se me pega ese. Ah, sí, este aquí no. Y bueno, eso es lo primero que ves llegando al stand. Lo primero que tenemos son los llaveros, pero aquí tenemos... Ay, Dios mío, me voy a volver loca. Cuéntanos a nuestra audiencia qué es Yurion Ice. Yurion Ice es un anime que ahorita está muy de moda, que es de patinadores, pero está muy bonito porque también es como una historia un poco como de amor y de superación entre el coach y el patinador que quiere ganar la medalla de oro. Yurion Ice, que es Yuri y Víctor es el entrenador y también hay otros personajes como Yurion, que es el güerito que está hasta allá. Otavec, que los chipean bien padre. Hay un sos... Ay. Y bueno, y aquí, ¿qué son estas? ¿Son bolsos? ¿Son bolsas? Son como foldercitos, ¿no? Sí. Parecen como folders. Sí, son folders, mira. Bueno, estos son folders. Estos son folders. La cámara, cámara, muévelo. Estos son folders. Y estos son, pues, como cuadros. Ajá. Retratos, pero bueno, también tenemos figuras, muchas figuras de modelismo. Aquí tenemos los de Kingdom Hearts 2. Mentira, este es de Kingdom Hearts 1. Sí, efectivamente. Tenemos también a Lonchi de Dragon Ball. Vamos a mostrárselo primero a la cámara. Mira nada más. No, qué hermosura. Qué hermosura, señores. Miren nada más eso. Y esta belleza cuesta ni más ni más que 4,900. Madre mía, no, bueno. Bueno, es parte de todo lo que hay, ¿no? Y vean esos androides de Dragon Ball. ¿De 17 y 18 de Dragon Ball? Sí, con su moto. Están increíbles. Y bueno, si a ustedes les apasiona eso, un poco más arriba hay cosas que a mí me llaman mucho la atención, como las Valkyrias de Macross. Estas son versiones de Arcadia, que son las que, si mal no recuerdo, siguieron la línea de Yamato cuando cerró. Ahora todo es Arcadia. Y bueno, aquí los tenemos, tenemos Gundams. Y arriba está mi máximo, Mazinger Z. Bueno, ese es por lo pronto, podrán ver, como ya les dimos el previo de todas las extras que hay, pues hay por muchos lados, miren aquí de Yu-Gi-Oh, la maga oscura. Ay, es verdad, es cierto. Y también tenemos una Bulma con su moto, ahí la versión de cuando es joven. Está muy bien delimitado, o sea, tenemos franquicias nuevas, tenemos cosas que son clásicas también. Ahora estamos viendo Evangelion. Por ahí está también Dragon Ball. Y esta, ¿cuál es esta? Azuka? Azuka. Es Azuka de Evangelion también. Sí, es Azuka de Evangelion. Es que, de acá atrás no se ve. Y luego, ve, estamos, entramos a la línea Figma. Y ahí había, bueno, esta Sakura está preciosa, me trae a su pequeño Kero. Sí, sí. Y tiene más cositas, ¿no? Ah, el báculo, sí. El báculo. Al lado está la de Fate, Zero. Arriba hay otras figuras de modelismo. Por ejemplo, esa Mai, mostrando un poco decente. Fiu, fiu. Ale Hope. La Chun-Li también. Ay, la Chun-Li. Y bueno, ahí, esa imagen, bueno, antes de bajar a ver a Lucy, ese Robocop está en mi wish list desde hace mucho tiempo. En serio, no me digas eso. Está precioso. Pero ahora vamos a bajar a ver a Lucy. Ahí está Lucy. Lucy de Fairytale. Vestida de gatito, ¿por qué no? Ay, se ve hermosa. Se ve bien guapa. Bueno, continuamos el recorrido porque hay más, más cosas. Hay muchísimas cosas. También tenemos... Ahora tenemos las versiones de Kotobukiya, las Artifacts. Ahí está una estatua de Kylo Ren. Mi madre. Se ve que está increíble. Y abajo hay cositas de One Piece también y cosas para armar. Esto está muy interesante porque dentro de la nueva línea de Blocks, todo lo que han sido Blocks, pues se han creado estas versiones como licenciadas, no licenciadas, porque algunas tienen problemas de derecho. Pero mira, podemos ver todo tipo de personajes. O sea, aquí teníamos a las niñas de Frozen. Aquí está la princesa Anna. Aquí está Alicia. Aquí está Loki. Y tenemos a otros personajes aquí y algunos ya están armados. Podemos ver al Red Skull aquí, en esta parte. Este quiero creer que es como... Dice Super Hero. Bueno, aquí dice Super Hero. No lo ubico muy bien, pero bueno, aquí tenemos a Pikachu, a Magneto, a Quicksilver. Ahí está la Viuda Negra, que quiero creer. Y tenemos, de eso tenemos hasta versiones de Saint Seiya. Los Caballeros del Suriaco. Bueno, y ahí está más grande, ¿no? Disney. Hay versiones Disney y hay versiones de todas las licencias. Por eso digo que es como original, no original. Sí, hasta Bob Esponja, mira, ahí está. Y él vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Estas versiones a mí me encantan. Estos son como los figure arts, son de Bandai. De hecho, son los Trite Machinations, pero estas versiones están anatómicamente correctas. El movimiento es precioso. Y, pues sí, distan muchos de los Hasbro, que serían los oficiales, pero son mucho mejor. Órale. Y además puedes cambiarle la expresión. Y las manitas. Algunos, y las manitas, ¿no? Eso es algo muy padre, que tú los puedes posear como quieras. Y ya hemos visto el resultado de eso en muchas animaciones que han hecho los fans. Y no solamente con las figuras de Star Wars, sino con Batman, con... Hay uno que está con el Depredador y hay muchas de estas expresiones. Están muy, muy padres. Y de este lado tenemos Gashapon. Aquí arriba está Evangelion. Está Rayayanami, Azuka, El Ángel, este chiquito. Shinji no, pero Shinji... Shinji no es... Tenemos varias versiones. Ah, sí, ahí está. Está Shinji versión piloto. Cierto. También hay varios caballeros. Tenemos, hay un Eva ahí que se decidió, se rindió y se cayó. Sí, también tenemos Naruto. Estos dos son de Naruto. Y abajo están los de One Piece. Y Digimon. Y Sailor Moon. Tenemos dos Sailors ahí. Y Dragon Ball hasta atrás está el... Ay, que no es Shenlong, es el otro. Hay un poco de todo en toda esta tienda. Eso es lo que podrán conseguir. Miniatura de Picoro y de Boo. Están bien bonitos. Ay, sí es cierto. Está hermoso. No, 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 bueno. No, ya enloquecí en esta tienda. Bueno, y ustedes... Este, miren, estos versiones que hay de movimiento. Estos de Dragon Ball Super. Ahorita que se movió el... El mueble se puede ver ahí a Bills todavía moviéndose. Es verdad. Están Bills, Goku, Vegeta. Tenemos ya algunos de... Ahí están de... Ahí está Link. Ay, sí es cierto. A ver, vamos a ponernos de este lado. Ahí está Link. Y arriba tenemos más cosas de... Sword Art Online y de Yuri On Ice también. Las del lado derecho son unas lamparitas. Y están bien padres, me las enseñaron. Ay, esas de ahí. Las de la derecha. Y bueno, ahí te las hay. Y no te notas de Sword Art Online. Y hay todo tipo de figuras. La verdad es que es increíble el detalle. O las versiones, ¿no? Por ejemplo, esas versiones más juveniles o... Es que aquí hay de todo. De verdad hay de todo. No, bueno, está increíble. Yo quiero todo. Están muy bonitos. Pero bueno, ahorita estamos dentro de la Unboxing Toy Convention. En la tienda se llama Danger Comics. Pero a Danger Comics los pueden encontrar en el Bazar Pericuapa. Local D78. Ahí podrán buscarlo si ustedes quieren. Y ofrece mensualidades sin intereses, mira. ¿Ah, sí? Sí, dice, aceptamos Visa Mastercard, Amex. Y tenemos 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses para que la culpa sea menor. Ah, muy bien. Ya me siento menos mal conmigo misma. Entonces, bueno, pues este es el vistazo que damos a Danger Comics dentro de la Unboxing Toy Convention. Y recuerden que si ven algo aquí que les guste, lo van a encontrar en Bazar Pericuapa. Atendidos por sus dueños, como siempre. Que por ejemplo, están por acá. Y bueno, pues nosotros vamos a despedir este segmento dentro del Unboxing Toy Convention, Ale. Yo soy Ale. Muchas gracias por vernos. Yo estoy fascinada con todo esto. Ya no puedo más con la vida. Me han dejado sin palabras. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Méndez. Marisol estuvo atrás de la cámara. Y nos vemos en otra visita a tiendas dentro de las convenciones. Estamos en Unboxing Toy Convention. Esto es Juegos Juetes y Coleccionables. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete!